Música Dentro de la gama de linternas tácticas, hoy les vamos a mostrar la nueva LED Lancer modelo F1. Su cuerpo, construido en aluminio, es resistente a golpes y posee un sellado que la hace estanca hasta 2,5 metros de profundidad. Su tamaño es de 8,89 centímetros. Viene con clip de bolsillo, cabezal intercambiable para rotura de cristales. Posee un sistema de luz inteligente que nos permite setearla en tres modos de luz diferentes. Sistema Power con 400 lumen de potencia y 100 metros de alcance. El modo Low Power con 60 lumen de potencia y 60 metros de alcance y el modo estroboscópico para defensa. Funcionando el sistema Power, tiene una autonomía de hasta 2 horas de uso continuo. Sus contactos se encuentran enchapados en oro para mejorar la transferencia de energía. Utiliza una pila tipo CR123. Posee además una garantía de 5 años. Los productos Led Dancer son exclusivos de Ángel Baraldo y lo podrán adquirir a través de nuestra amplia red de distribuidores a través de todo el país. Visite nuestra página web en www.angelbaraldo.com.ar O síganos por nuestro Facebook www.facebook.com.ar Donde encontrarán testeo de productos, sorteos y novedades.